Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste por herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me engañaste lo inhumado y lo infeliz que puedes ser Te dijiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado yo lo sé Te dijiste que jamás podré olvidarte, que después iría a robarte y a decirte besante Yo luché contra el amor que yo quería y se fue Ahora ya te olvidé Llena de valor, voy a seguir Yo tengo que encontrar mi amor Yo soy una creador, volando a ser mi amor Dime adiós Dime adiós Dime adiós No puedo ya seguir Y que eso así Ya me voy Buscar en mi propia luz No soy así sensible Son más de dos Me fui fuerte Llena de valor Hoy ya lo decidí Yo tengo que encontrar mi amor Mi amor No sufra No sufra más Quizás mañana no esté un llanto que de atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Y volveré Como un nave que retorna a su vida Pero es que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das Y volveré A tus brazos caeré Y las estrellas me llenarán Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Como siempre voy a pegar Te voy a dejar Y volveré Y volveré Tendré Y veré Me va a extrañar Que no habrá vida después de mí Me va a extrañar Que no se puede, no, 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 me beso allá Cuando se regalas de dormir, cuando el día llegue a su fin, muy lejos Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que suele ser Me dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me has tomado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iría a robarte y a decirte beso me Yo luché contra el amor, que venía y se fue Ahora ya te olvidé Imagina todo el mundo viviendo por el hoy Un mundo sin fronteras No es difícil de soñar Sin razón para acabarnos Sin una religión Imagina todo el mundo Es que te has convertido En parte de mi alma Ya no nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío Estoy Contigo en la distancia Amado mío Amado mío